La bolsa española pierde un 0,70% tras la apertura y pone en peligro el nivel de los 10.200 puntos. Se sitúan 10.207 puntos en una jornada en la que los 35 valores del selectivo español cotizan en rojo. Mediaset se convierte en el valor más castigado al perder más de un 4%, seguido por Mafre que cede un 1,7 y acciona un 1,6. Por su parte, los mercados europeos también han iniciado la jornada a la baja de las estradas por un fuerte repunte del euro en su cambio frente al dólar, que ya se cambia por encima del dólar con 20 centavos, un nivel máximo en dos años y medio, aunque los inversores van a estar muy pendientes hoy del nuevo foco de tensión geopolítica que representa el lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte y la reacción de Estados Unidos, sin olvidar los impactos que ha dejado el huracán de Texas, sobre todo en el mercado de materias primas y en concreto en el mercado de petróleo. El barril de Texas cayó ayer por debajo de los 47 dólares y el barril de Bren cotiza hoy por encima de los 51. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española ha iniciado la jornada en el entorno de los 111 puntos básicos.